Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristezas, vamos cantante comienza Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta Oye Héctor, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta si sufro o si lloro Si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante porque lo mío es cantar Y el público paga para poderme escuchar Yo soy el cantante muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida con risas y penas Con ratos amargos y con cosas buenas Yo soy el cantante y mi negocio es cantar Y a los que me siguen mi canción voy a brindar Hoy te dedico Y me dores pregones Hoy te dedico Y me dores pregones Hoy te dedico Y me dores pregones Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Y me dores pregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Y me dores pregones Yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Y me dores pregones Baila si quieres bailar Canta Si quieres cantar Mamá Hoy te dedico Y me dores pregones Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mío es cantar Cantar Hoy te dedico Y me dores pregones El pregón de la montaña Esas sí que eran canciones Hoy te dedico Y me dores pregones Escucha mi pregón Que dice Lo le lo la le lo la 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 le 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 la la No quiero pasar Y me dores pregones Lo me dores pregones No quiero pasar Yo soy el cantante Ya skyS Me dores pregones Sin te dedico Gracias a ti Lo le 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 Les dores pregones Obserme cops Y me dores pregones O mejor Tú eres college O lord eka Y no vienen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Al mundo estremeco yo, preparecen bailadores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Cantando olvido las penas y también los insabores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy te dedico, mis mejores pregones Vamos a hacer una descarga, con los cantantes mejores Hoy te dedico, mis mejores pregones Me saludo a Celia Rivera Feliciano, esos son grandes cantores Hoy te dedico, mis mejores pregones Ellos cantan de verdad, siempre ponen a gozar a la gente Hoy te dedico, mis mejores pregones Escuchen bien su cantar, aprendan de los mejores Hoy te dedico, mis mejores pregones Lele, lele, lele Venga aquí vamos a bailar, que todos somos hermanos No bailan en Venezuela, no bailan en Panamá Este ritmo es africano y donde quiera va a acabar ¡Cheche Colé! ¡Qué bueno es! ¡Cheche Copisa! ¡Muerto de la Risa! ¡Copisaranga! ¡Ay Copisaranga! ¡Ay Copisaranga! ¡Ay Cachiranga! 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 Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolón Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada Juanito Alimaña, pa' la fechoría Se toma su caña, fabrica su orgía La gente le teme, porque esté cuidado Pa' meterle mano, hay que ser un bravo Si lo meten preso, sale al otro día Porque un primo suyo, está en la policía Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva Y siempre se alinea, con el que está arriba Y aunque a medio mundo, le robo su plata Todos lo comentan, nadie lo delata Y aunque a todo el mundo, le robo la plata Todos lo comentan, nadie lo delata En su mundo, eres fumada en caña Atracando de Juanito Alimaña Cuando él era muchachito, la cosita te pedía Y si tú no se la daba, la mangaba Como quiera la cogía En su mundo, eres fumada en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Ese, ese tumba lo que ve Ese tumba lo que ve, si lo ve mal puesto Anda, cuida tu cartera, ese sí que sabe de eso En su mundo, eres fumada en caña Atracando, atracando de Juanito Alimaña Si el otro día, si el otro día lo encontraré Y Guillermo me decía Tumba aquí lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo, eres fumada en caña Ese es Atracando de Juanito Alimaña Oye, como arma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean Porque nadie ha visto nada Sarmada Música Música ¡Gracias! 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 Con la misma frialdad que tú me das Que me hace de ansiedad enloquecer Voy a darle a tu infierno soledad Una brisa glacial en cada anochecer Me iré corriendo de tu frío pasional Tienes la piel hecha en cristal de hielo Y me parece que tienes al mirar Un resplando sin luz ni fuego Con la misma ingratitud que tú le das A ese amor sacrificado en tu querer De la misma manera que me haces penar Un día al despertar sé que me llamarás Cuando te va a llamar sé que me llamarás Y tú me llamas mami porque no te voy a llamar Y sigue, sigue el camino Oye, síguelo hasta luego Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Tú seguirás mamacita Oye, como un bloque de hielo Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Pero para ti soy luz, mamita pa' ti soy fuego Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Sigue, 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 sigue sola Hay frizada en el sereno Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Mira, mira cómo va mamá Buscando local consuelo Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Porque ahora le llamas tú Óyeme consuelo al fuego Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Un volcán en erupción, cuidado, cuidado que te quemo Pero yo te di un volcán y tú seguirás en miedo Taca en el teléfuego y tú seguirás en miedo Así seguirás mamita y tú seguirás en miedo Loca, loca y sin consuelo y tú seguirás en miedo Buscando quien te desfriese y tú seguirás en miedo Quien te ponga calientita y tú seguirás en miedo Como yo te pongo ahí y tú seguirás en miedo Fuego, fuego que te quemo y tú seguirás en miedo Y tú seguirás en miedo Llorando va sin consuelo y tú seguirás en miedo Apagale el fuego, apagale el fuego, apagale el fuego A Giuda yo le apago el fuego Aunque me queme los dedos Y tu semilla se entienda Y tu semilla se entienda Y tu semilla se entienda Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Y a la vida le he enseñado demasiado Cometer el mismo error no le interesa Los amores que ha tenido le fallaron Y dejaron en el aire las promesas Y dejaron en el aire las promesas Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Va tratando de lograr lo que ha soñado Va olvidando sufrimientos del pasado La calumnia y la mentira la castigan La calumnia y la mentira la castigan Ella va triste y vacía Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Que era su amor y su locura Ella va triste y vacía En su rostro se comparen Los fracasos de la vida Ella va triste y vacía La calumnia y la mentira Y el desamor la castigan Ella va triste y vacía Fue que todo el mundo le falló Y ella no lo merecía Ella va triste y vacía Por fracasos de la vida Y ella no lo merecía Y ella no lo merecía Así es que muere un amor Ay, que nadie comprendía Las promesas le fallaron Los errores de Sofía Ella va, triste y vacía ¿A dónde irá la pobrejita niña Flor marchita y desorada? ¿Pero qué cosas le harían? Ella va, triste y vacía Caminaba tan orgullosa Y de su dolor nadie sabía Ella va, triste y vacía Mírala qué linda viene Mírala qué linda va ¿A dónde se escondería? Ella va, triste y vacía Yo la vi Y llorando yo la vi Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y a leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Tu amor es un periódico de ayer Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y a leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticia que todos saben Ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Tu no serviste pa' nada mami Y al tapa con yo quiche Y para qué leer un periódico de ayer Echa camina apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para qué leer un periódico de ayer Tu eres el diario, la prensa Radio Vemba, Radio Vemba Fá Fá Gracias por ver el video. 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 Anda, vete de mi perra, cosa buena. Ya no te quiero ni yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no sé por qué me critican porque yo soy loco, pero no le hago daño a nadie. Y seguiré loco. ¿Por qué soy así? Me llaman loco. Nadie sabe mi dolor. Es que me conocen poco. Loco, loco, loco. Canto, loco. Y sufro también. Soy humano. Y todo, loco, loco, loco. Y cada día, loco, 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 loco. Yo loco, 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 loco soy. Y cada día, loco, 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 loco. Y cada día, loco, 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 loco. Cada día más loco Cada día más loco Yo corro un carro sin foco Cada día más loco Tengo un guille de piloto Cada día más loco Me critican porque me toco Cada día más loco Cuidado en el barrio surongo Cada día más loco Las mamis pasan, le tiro piropo Cada día más loco Me paso como el tipo aquel Cada día más loco Tocó una jeva y ahora está el ñoco Cada día más loco Le llaman loco por todo Cada día más loco Y él se falta de santocho Cada día más loco Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper Cada día más loco Porque mira tú, vamos a romper el coco Cada día más loco A ver qué cosa te dará Cada día más loco ¡Gracias! 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 Oye mamita, óyeme De qué tamaño es tu amor Cuánto vale para mí Si tuviera que comprarlo Si tuviera que comprarlo Y haber perdido la opción Anda y dime por favor Cuánto vale una ilusión Aunque sea para vivir De qué tamaño es tu amor Dime sin ningún temor Que yo atento esperaré Dímelo cariño Que me estoy muriendo Que yo te quiero a ti Dime cariñito Te lo estoy pidiendo Ya no soporto el dolor Ni esta loca tentación Que voy sintiendo por ti Dímelo cariño Que me estás matando Anda mamita y sí Dímelo cariñito Te estoy esperando ¿De qué tamaño eres tú? ¿Cuánto valdría un cielo azul? Si un día le faltas el sol De qué tamaño es tu amor Si esa es tu condición Regalarme una sonrisa Como una rosa sin sol Cual primavera sin flor Mi corazón que no llore Si le quitan su razón ¿De qué tamaño es tu amor? Que es muy grande para mí Me pregunto cada vez Dímelo cariño Que me estoy muriendo Que yo te adoro a ti Dímelo cariñito Me lo estoy pidiendo ¿De qué tamaño eres tú? ¿Cuánto valdría un cielo azul? Si un día le faltas el sol Si un día le faltas el sol Dímelo cariño Que me estás matando Dímelo cariñito Te estoy esperando ¿De qué tamaño eres tú? ¿Cuánto valdría un cielo azul? Si un día le faltas el sol Bueno mami yo creo que me oíste Y quedamos ¿Ok? Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo Clavel Todo quiso florecer Y enseñarnos tu belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas Mamita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día Tenía que acabar Todo tiene su final Punto final Todo se acabó Todo tiene su final Y va a llegar un demonio atomico Y te va a limpiar Todo tiene su final Porque todo tiene su final Todo tiene su final Todo tiene su final Hecha pa'lante mamá Y comenta mamá fuerte a la 후 Todo tiene su final Y tú Todo tiene su final Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vagabundeando voy, soy vagabundeando, soy vagabundeando, soy vagabundeando. del mundo, por no encontrar, en este mundo, donde poder pasar, horas felices, donde poder echar, ondas raíces, donde fructificar, cual árbol nuevo, la sabía musical, y adentro llevo, vagabundeando. Soy vagabundeando voy, soy vagabundo, soy vagabundo, y cada incompreensión, es como un muro, que limita el alcance, de mis impulsos, y muerdo las palabras, pero no insulto, ante este mar de cien, prefiero con orgullo ser simplemente eso, un vagabundo. Soy. Soy el hombre que va, soy el hombre que viene, soy ese que no está, donde no le conviene. La envidia y el rencor, en todo se parecen, en mi son bestias muertas, porque jamás me muerden Cansado de escuchar, la voz de la inclemencia, la huérfana de amor, la llena de soberbia Cansado de mirar, como un pantano en todo, en la pasión es pango, en la amistad es lodo Media vagabundear, por todos lados, tratando de encontrar, lo que no hay yo Soy el hombre que va, soy el hombre que viene, soy ese que no está, donde no le conviene Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo Soy el vagabundo, y voy por el mundo Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo Cansado de escuchar, la voz de la espana de amor, la bárbara soberbia Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo En amistad es lodo, en la pasión es pango Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo Y sigo vagabundeando, buscando lo que no hay yo Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo Soy el hombre que va, el hombre que viene conmigo, no te metas conmigo, no puedo Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo Ah pues Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo Hoy soy un vagabundo, que solo va por el mundo Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo Yo me di a vagabundia, para las penas olvidar Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo Y yo muerdo las palabras, óyeme pero no insulto Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo Ay pero conmigo no te metas, porque puedes pasar un susto Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo La huéscola de amor, la bárbara soberbia me hicieron comprender Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo clave Solo quiso florecer Solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar Todo tiene su final Todo tiene su final Si no me quieres dímelo ahora Todo tiene su final A mi velorio no venga a llorar Todo tiene su final Ay mamita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día tenía que acabar Todo tiene su final Punto final Todo se acabó Todo tiene su final Y va a llegar un demonio atómico Y te va a limpiar Todo tiene su final Porque todo tiene su final Todo tiene su final Echa pa'lante mamá Tienes que Y te va aenkir Y te va a Testar Y te va a limpiar Y te va a Rumor Día, todo tiene su final Y te va a last Y te va a Bakul ischuагa Que no crena Y te va a heal gle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!